Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Sorman el Gamer, un juego se me resiste. Hola amigos de YouTube, es Sorman el Gamer. Y este es el nuevo video de Sorman, vuelvo a un video muy preocupante y especial, posiblemente sea mi video favorito. Muchas gracias por estar aquí en el mejor canal de videojuegos de todo YouTube y además el más humilde también. Y por supuesto podéis ayudar a que esto crezca muchísimo más simplemente dándole un like, suscribiéndoos si no os habéis suscrito o donándome un millón de euros. Muy pero que muy importante, sois muy épicos y os amo un montón y os amo tanto que hoy os traigo niveles populares en Super Experto. Vamos allá. Empezamos con Super Bros World Blue Cobra Desert. Vámonos que nos vamos de Bufflen. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía a mi amigo Bufflen? Nivel que crea Bufflen, nivel que acaban populares. Absolutamente todo. Es que yo creo que he jugado todos los niveles de Bufflen, la verdad. No sé. Hoy empezamos muy fuerte, eh. Uy, no tío, porque creía que ahí, claro, tío, lo he hecho todo perfecto, ha sido un muy buen primer intento. Pero es que creía que ahí había caída y no, había una plataforma, no había visto la plataforma. Ahora sí. Evítelo. Amigo, hacia la izquierda, vale. Yo ya creía que de repente se iba a abrir. No he visto, no he tenido visión espacial ahí suficiente. Pero nada mal, eh, nada mal. Tengo una buena lectura en el día de hoy. ¿Qué coño? Sí, yo creía que tenía una araña. Yo creo que estoy alucinando, eh. Yo creo que tengo que dejar las drogas ya, eh. No es mentira, eh. No hablamos de drogas ni de bromas porque las drogas son malas. Las drogas son malas, no. No hay que tomar drogas. Me estaba rozando el cable. La verdad que me ha asustado, eh. De la manera más asustada del mundo. Me ha rozado el cable en la mano. Y no sé por qué he mirado y de repente he visto una araña gigante. Madre mía, madre mía. Las setas de Mario. Las setas de Mario son muy duras. No. Está guay esta parte. Vale. Ahí, esta vez sí. ¿Qué dices, tío? Espérate un momento. Es Pumba Pumba y Timón. Después, el rayo es eso. Es una duda que tengo. El rayo es... ¿Pulsa el switch o no pulsa el switch? Una muy buena pregunta. Solamente sea la mejor pregunta que un ser humano... ...haya hecho en la historia de los seres humanos. Dios, no. Se me ha ido. ¿Tiene un porcentaje? Ahí está. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Por qué he hecho un salto corto? Lo tenía ya. ¿Por qué he hecho un salto corto? Es que... Se me da la pinza, tío. Eso es la costumbre, la mala costumbre de intentar... ...todo el tiempo hacer buenos tiempos. Al menos este nivel nos ha enseñado... ...una valiosa lección. Y es que los rayos de los mechacupas azules... ...no activan switches. No es ninguna tontería esto, eh. Pero tenía una duda importante sobre ello. A ver, dos saltos cortos. O sea, dos saltos grandes. Ahí está. Oh, ya estaría. Y ya estaría. Primer nivel del día completado. Sí, señor. Sí, señor. Hola, Antonio Atronio. ¿Qué tal estás? Antonio el épico. Antonio Atronio el épico. Continuamos con... ...Ockerville Rider. De... ...Bufflen. Típico. Tío, Bufflen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, eh? Tiene un... ...un afán de protagonismo brutal. Bufflen. Aquí, todos los niveles de Bufflen. Yo creo que se dedica. Yo creo que su trabajo, y no es broma, eh. Yo creo que su trabajo... ...se basa básicamente en hacer niveles. Tendrá un Patreon. Estoy seguro que si me pongo a buscar en Patreon... ...encuentro a Bufflen. Uy, ahí está justo. Uy, wepa. Wepa. ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué lo he hecho? Si es que además este nivel es fácil. ...Vámonos. A ver. Vale. Qué miedo. Uy. Uy. ¡Qué cabezón! Había salido mal la lectura. Había salido mal la lectura. Pero no pasa nada. Hola. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay abajo, no? ¿Por qué soy demasiado prisa? Sorprisas. Sorprisas en acción. Sorprisas tuvo que llegar. Me podía haber frenado, pero no me he frenado. ¿Por qué? Porque soy un sorpresa de la vida. Vale. Perfecto. Un momento que esto es que quiere complicarlo a nuestro amigo Bufflen, ¿eh? No sé qué da. Vale, vale. Ha tardado un poquito más de la cuenta en destruir las piedras y continuar hacia adelante. Voy a comenzar. ¡Viva! ¡Viva! Bumba Está bien sincronizado, eh Muy bien sincronizado Bumba GG GG GG, gente, GG Un like Y al siguiente nivel Vamos a ver si nos toca a otra persona que nos abuflen Continuamos Otro nivel de buflen Otro nivel de buflen que está pasando aquí Roy Santuari Pero madre mía Qué cosas Super Mario World 1C Buflen seguramente O sea, todo esto tiene que venir de un mundo que está haciendo algo así, ¿no? No me he fijado en el porcentaje de este nivel Qué dices, tío Tío Me ha matado directamente, ¿eh? Me ha matado Nintendo No es justo lo que ha ocurrido Me ha mandado de picnic completamente Esto va haciendo muy bien A ver, no me mandes de picnic otra vez Ahora sí Claro, con el Con el steam Con el steam Ahí, 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 ahí Bien, muy bien Manos grandes Manos fuertes Nooo No me engañes No me engañes Engañador de engañadores Hola Tengo que acercarme Esto no lo tengo nada claro, ¿eh? Cuál es el modus operandi de eso Y ese Y esas dos monedas ahora ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Habéis visto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Habéis visto las dos monedas? ¿Otra vez? Pero Supuestamente es algo muy obvio Yo no lo veo tan obvio No sé por qué está ocurriendo eso Es que no entiendo lo que está ocurriendo No entiendo Se me acaba de explotar la cabeza Me salió completamente de la partida Creo que es porque tengo que dar el bow Muy a la izquierda Pero ¿Y después qué, tío? O sea, no puedo pasar esto rápido Amigo Pues sí que era agachado Sí que era agachado, tío Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte Era agachado No sabía que la bola Te traspasabas y te agachabas Es que tenía que ser algo así Así que era agachado al final Bueno, te está diciendo Con la flecha que Que te agachas Básicamente Oye, ¿esta parte de qué va? A ver, ¿qué se supone? Tío, este nivel Es el nivel más raro de Wuffling De la historia de la humanidad, ¿eh? Te pones la flecha para abajo Para que te agaches, tío Es la primera vez que un nivel popular Me está costando tanto, ¿eh? O sea, pero con mucha diferencia Dos partes seguidas Que no tengo ni idea Que salte sobre el fuego ¿Se puede saltar sobre el fuego? Esto ya es lo que me quedaría por ver Lo que me quedaría por ver El nivel de los descubrimientos ¿Se puede saltar en el fuego? Increíble 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 El nivel de los descubrimientos Pero, ¿cómo se puede saltar en el fuego? No lo entiendo Es que son cosas que Que En mi En Desde mi visión Son tan improbables De que se puedan ejecutar He metido un combate de voz El cabezón Increíble Vale Lo que meta Un combate de voz Es súper Súper raro No tiene mucho sentido Tío, es el nivel Más extraño Que he jugado en mi vida Básicamente porque Tenía dos cosas Que no Me hubiera imaginado A no ser que sea Probando cosas diferentes Y con vuestra vida No me hubiera imaginado Que no Que con el hueso Pueda saltar encima De uno de esos fuegos No se me hubiera ocurrido Más allá del ensayo error No se me hubiera ocurrido En la vida Y lo de agacharme La bola Claramente Que estaba A ras de suelo También veía Imposible Que no me diera El hitbox De la bola Pero bueno Igualmente Por pura lógica Si había una flecha Para abajo Lo tendría que haber visto Vamos al siguiente 1-3 Jump off Jump off On off blocks Are Jump controlled De Jumpman dude Habilidad en solitario Bien Ojo Que son On y off Invisibles Que buena idea Las monedas Señalizan Los Amigos Ahí por ejemplo No hay moneda O sea Está guay Está muy guay Pero es confuso A niveles absurdos Ay Que tontería Que tonto soy Vale Es más confuso De lo que parece Pero está muy bien Muy bien ejecutado El nivel Hola Que lentitud ahora No se por qué Y aquí va En sentido contrario ¿Qué dices? ¿Por qué? Ah vale Ahora se está Vale 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 Ya está Ya está No Pero Bueno No lo estoy seguro Es que Claro El problema De este nivel Es que Hay mucha confusión No me está gustando El nivel No me está gustando La idea es buena Pero La idea es impresionante Pero Es que Ahora he saltado Me no doy la cuenta Porque antes me pasé Es que es curioso Ay Dios mío Vamos a ver Porque es que Es muy complicado Medir ese salto Así lo hago Al salto máximo Antes he muerto Ahí está Ahora sí Perfecto Perfecto Qué buen Muy buen nivel Me ha gustado Ahí está Ahora No hace falta la vida Pero ya es un capricho mío Nada Está muy bien el nivel Pero sí que es verdad Que ha sido muy caótico Muy caótico Demasiado Pero Solamente por la idea Brutal Vamos con Muy Muy bien De Rebels Ya me ha jugado Algún que otro nivel De Rebels Muy pero Muy bueno Qué bueno Qué bueno A ver Que nos trae Nuestro amigo Francés Uepa Uepa Habla de dos saltos Claro Habla de dos saltos Que no me da cuenta Ya he perdido Pero bueno Vale No sé por qué No he llegado Ahora Perfecto ¿Por qué tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Tío conforme voy jugando partidas Voy jugando peor Porque es como que intento A minorizar el tiempo De cada uno de los saltos ¿Veis? No tiene ningún sentido Es como Como inconsciente en mí Empiezo como Empiezo la primera partida Yendo a lo seguro Y la siguiente partida Voy como Mira que no había Hacía falta hacer eso Y después La siguiente partida Voy como más Más No sé Como Petro por su casa Cuando ni siquiera Tengo interiorizado el nivel Y eso Provoca Que muera muchas veces Tío Me fastidia un montón Es que tarda mucho en llegar Y ahora no lo podré pasar Claro Tío Tarda muchísimo en llegar El trampolín Ahora sí Perfecto Ya estaría Qué rápido Perfecto Perfecto Buen nivel Buen nivel Muy buen nivel Muy navideño Vamos con el siguiente Y último Último nivel Que además también es de Revolve Revolve Es el nuevo Dos checkpoints 1 con 19% Ojo Este es más complicado Revolve parece que es El nuevo buffling Está teniendo Muchos Muchos niveles Nuestro amigo francés Esto había que hacer Lo más rápido O sea que hay que empezar Directamente En el salto Vale tío Vale Aquí hay ensayo y error Aquí hay ensayo y error Por delante Bien Primera prueba de fuego Completada Segundo checkpoint Que esto se complica Esto no va a ser tan fácil Si creéis que iba a ser fácil ¿Cómo? ¿Por qué ha hecho un salto tan pequeño? Creo que le da tarde El salto No pasa nada Vale Yo hacer yo el checkpoint ¿Por qué no? El salto es después de la P Claro Ya decía yo Digo un salto Un salto con spin Ahí no tiene ningún sentido Yo me tenía a mí Que me fueran a dar Sería demasiado bonito El punto de guardado Tan rápido Y más teniendo en cuenta Que esta parte es tan fácil Vamos a ver Porque esto se complica Bumba 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 Quería que había muerto Venga ya Venga ya Venga ya Venga Yo lo he hecho perfecto He pensado como el rayo He pensado como el rayo ¿Qué cabezón es el creador? Es cabezón En Vol Lo he hecho como el rayo Como Rayo McQueen Tío, esto es muy complicado, eh O sea, es muy complicado Creo que tengo que saltar directamente Es que eso es lo que estoy haciendo Lo que estaba diciendo que era muy complicado Era llegar a tiempo a la P Pero es que no tengo que coger el trampolín Tengo que saltar directamente encima del trampolín Lo que pasa es que estaba cayendo de una forma Que parecía obvio coger el trampolín Pero no, ni mucho menos Ahí está, ahora sí ¿Por qué se ha saltado? Lo juro que ha saltado A ver... ¿Por qué? Dos veces seguidas No tiene sentido la gravedad Hace algo raro Grandes Olmen, aquí van mis últimas estrellas del mes Un saludo desde México Crack Marco Acarrillo ¿Cómo se puede ser tan épico? Yo creo que los mexicanos tenéis un gen Un gen extraño Un gen muy extraño No salta, tío, no me salta Los mexicanos tenéis un gen extraño Provocado por... Por alguna especie de las enchiladas Y de los tacos Ay, Dios mío Que están demasiado ricos Que os hace ser como más épicos Que de costumbre Ahora sí Ahora sí me tenéis contento Buen nivel Muy buen nivel Me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo Más que la anterior, ¿eh? En Vol Más que la anterior Todo tengo que decirlo La anterior me ha gustado también Pero este me ha gustado más A pesar de ser nivel gravitatorio Pues ya está Y el otro era de Bufflet, tío Está monopolizando todo, ¿eh? Esto ha sido todo por ahora Recordad que podéis ayudar A que nos hagamos Inmensamente más grandes Simplemente comentando En los comentarios Dándole un like O directamente suscribiendo Si no os habéis suscrito No sé a qué esperáis Si no os habéis suscrito No, no lo entiendo Muchas gracias Sois muy épicos Y nos vemos en la siguiente De Solman World Un guiño Y hasta pronto Hago directos todos los días Ven a verme a Facebook